Esta historia continuará. De inmediato. Antes de continuar con la segunda parte de Darkness Takeover, solo quisiera pedirles un pequeño favor, que disfrutes del vídeo, lo más que puedas. Al pasar el tiempo, el glitch, se volverá más fuerte, perdiendo la esperanza de sobrevivir a la oscuridad. Y solo dependerá de ti, si optas en seguir luchando hasta el final, o de lo contrario decidas rendirte. Hey, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien, si quieres conocer más curiosidades de Darkness Takeover, parte 2, en FNF, así que, ponte cómodo, empecemos. Dato número 6, canción Twinkle, la razón del por qué es Tweet, estará glitcheado con un aspecto atemorizante, se debe principalmente a su canción, Rotten Family, donde Lois Glitch, llegaría a tocarle en el último segundo, antes de teletransportarse a un lugar seguro, dejándole una mancha de oscuridad, que poco a poco estaría consumiéndolo, hasta convertirse en Twinkle, siendo la criatura glitcheada, más aterradora de todo el mod. Poseyendo una forma arácnida muy escalofriante, alterando demasiado la visualización. Hasta Quadmiger, se queda demasiado sorprendido, que durante la canción, se le puede escuchar como está cargando la escopeta, pero nunca, llega a disparar. Dato número 7, uno de los sucesos más extraños que ocurre en la canción, Twinkle, es acerca de Quadmiger, pese en la situación, donde será rodeado por la oscuridad, usaría el poder de su famosa frase, y es más que suficiente, para purificar una gran parte del glitch, excepto un pequeño pedacito de su brazo derecho. Posiblemente, se pudo purificar, al tener demasiadas enfermedades dentro de su cuerpo, formando un campo de inmunidad temporal, así como en el episodio, Noche de Brujas, en la calle Spooner, cuando Peter, Joe, le harían bromas a Quadmiger, siendo una de ellas, inyectándole múltiples enfermedades, en la cual, Quadmiger, se burla de ellos, mencionando que ya lo tenía en su cuerpo. Entonces, puede decir, este glitch, que ha sucedido con anterioridad. Espera un momento, boyfriend, no hay que exagerar tanto. Volviendo al tema, debido a esto, Quadmiger, es inmune a la oscuridad, solo por un periodo de tiempo determinado, gracias a sus enfermedades adquiridas, pero ojo, no es inmune del todo, para que quede claro. Dato número 8, a simple vista, no te habrás dado cuenta, porque si observamos detalladamente a Glenn, tendrá una venda en su mano derecha, de seguro estarás pensando que viene de la canción, Fashioned Values, pero esto es falso, desde que comienza, hasta que termina la canción, en ningún momento aparecerá la venda. Aunque la venda de Glenn, realmente se aparece en su versión antigua. La respuesta es no, como dije desde un inicio, en mi anterior vídeo de este mod, aún sigue en desarrollo, puede que otra entidad misteriosa del glitch, le haya atacado, o simplemente se olvidaron en ponerle la venda, en la versión actual, dentro de la canción, Fashioned Values. Dato número 9, existe una duda muy confusa, si realmente Quagmiger, pierde una parte de su brazo, durante la canción, esto puede sonar algo confuso, pero yo creo que si lo pierde, recuerdas que menciona la venda, hasta allí, pierde su extremidad, esto se puede notar más claro en los sprites. Aunque no lo pierde, por el primer ataque de Twinkle, porque si reducimos la velocidad, veremos como este, le dobla el brazo a Quagmiger, A pesar de eso, él seguirá luchando con un brazo supuestamente torcido. Después del terrible ataque de Twinkle, Quagmiger, hará una postura de derrota, para luego levantarse, y es a partir de aquí, donde desaparecerá su extremidad, no estoy muy seguro, si al retirar, la mancha de oscuridad dentro de su cuerpo, lo perdió, o viendo de otra perspectiva, el glitch haya consumido su extremidad. Si te está gustando el vídeo, te invito a suscribirte, a darle a la campanita, para que cuando suba un nuevo vídeo, te llegue a avisar. También apóyame con tu buen like, ya que eso, ya me va a querer más contenido. Dicho salto, así, vamos. Dato número 10, aunque no lo creas, Quagmiger, logro salvar a Stuit, del glitch, porque si utilizamos la cámara lenta, notaremos que el glitch, se saldrá de su cuerpo, hacia un costado, y posteriormente, llegaría a recuperar la conciencia, para luego teletransportarse a un lugar seguro, alejado de la oscuridad, y por qué digo esto, por respecto a su canción antigua, ya que, Quagmiger, logra descorromper a Stuit, en ello, formarán una alianza temporal, luchando con la oscuridad, para después, Stuit, usaría el teleport, yéndose a un lugar seguro. Dato número 11, en la canción final Fig, el enfrentamiento será entre, Peter versus Ernie, el pollo gigante, aunque no lo creas, este duelo será, de forma canónica, dentro de la serie Padre de Familia, porque estos dos personajes se odian entre sí, cada vez que se encuentran, o se llegan a topar, hasta tienen una forma muy peculiar de verse. Y todo comienza en cuyo episodio que no recuerdo muy bien, en donde Ernie, le daría un cupón de descuento hacia Peter, ya expirado, no estoy muy seguro, si lo hizo de manera intencional o no. Este suceso fue más que suficiente para originar su eterna enemistad, comenzando por primera vez su primera batalla. Donde al final del duelo, Peter, resultará como siempre, ganador, y Ernie, a pesar de estar muy herido, volverá a estar, más que preparado para un próximo reencuentro. Dato número 12, durante la canción, podremos escuchar una melodía muy interesante. Exacto vendría de la canción South, en la segunda semana del mod original. Dato número 13, una de las cosas más impactantes de esta canción, dejando incluso confuso, a uno, es el valor suficiente que demuestra Peter, para poder chocar puño con puño con Ernie, sabiendo que este, está glitcheado, creo que, la razón del por qué, lo hace, es porque están destinados, a combatir sin importar en donde se encuentre, sea en un tren, en una nave espacial, hasta en el aire. Incluso, si te digo, para pagar la cuenta de la comida, terminan peleando, ninguno de los dos, se ponen de acuerdo, y eso que se habían reconciliado, ambos querían pagarla, lo cual termina en un enfrentamiento. Además, recordar que Peter, tiene el poder de sus ojos blancos, cosa que no le importaría enfrentarse a Ernie, estando glitcheado. Sin embargo, pudo soportar la primera ola del glitch de Ernie, con mucha facilidad, pero en la segunda ola, ahí tuvo que intervenir Quagmire, antes que sea demasiado tarde. El otro motivo del por qué chocan puños, es para defenderse a los ataques de Ernie. Dato número 14, si tienes curiosidad, acerca de la oreja que vemos, en la segunda ola de Ernie glitch, al atacar a Peter, esta orejita viene del personaje de Mini Simba, el director actual del mod, asimismo aparecerá como screamer, al presionar la tecla número 7, o si activamos el pop play, para jugar cualquier canción que elijamos. Como un dato curioso, si mencionamos las palabras mágicas, y luego utilizamos el pop play, dentro de cualquier canción, nos arrojará un mensaje, no tan agradable, e insultante. Dato número 15, de todos los personajes que vimos en el mod, Dark Nesta Queover, el único personaje que no se llegó a glitchear, hasta el momento fue, Joe, y eso que está discapacitado, en una silla de ruedas, a pesar de haber estado presente, en dos canciones extremadamente peligrosas. Tremenda suerte que tiene este personaje. Dato número 16, en la canción Airborne, nos enfrentaremos al hijo de Clevelan, llamado, Rayo, la cual, tiene un gran poder, pudiendo manipular la conciencia de Glenn, durante la batalla de esta canción, ya que, Glenn, tenía una pequeña parte del glitch en su brazo, cosa que era más que suficiente, para que lo pueda distorsionar, haciéndole confundir, así como en la parte de la canción reflexiva, donde uno entraría en razón. Si lo vemos con atención a Glenn, estará del lado contrario a favor de Rayo, para luego empezar su distorsión, además, notaremos una sombra en la espalda de Glenn, cada vez que empiece a cantar, simultáneamente, se le puede escuchar dos voces. Estando ya confundido, Rayo, le lanzaría un ataque rápido, para ser absorbido por completo, aprovechando esa oportunidad, donde ya no tendría escapatoria, para salir del glitch, formando una nueva entidad aliada. Dato número 17, curiosamente, el glitch del mod, tiene una aberración hacia los niños, como es, en el caso de Stuit, y Rayo, en que, los altera de manera crucial, haciéndoles más grandes, y fuertes, con unas habilidades muy interesantes, en comparación con los adultos, ya vistos en el mod, convirtiéndose en una amenaza, quien se cruce por su camino. Dato número 18, llegando casi al final de la canción, justo en la parte de Joe, podremos oír una segunda voz, posiblemente sea la voz de Rayo, aunque no estoy muy seguro, de que se haya, liberado del glitch, o no. Rápidamente vayamos con el mono, los datos curiosos. Secreto número 1, el mono, que presenciamos en la canción, a Family Wii, es un personaje. Me and my monkey. Se trata de Jorge, el curioso. No voy frien, no se trata de, Jorge, el curioso, aunque tengan el parecido, más bien, vendría de su misma serie, llamándose este personaje, el mono malvado, que atormentará regularmente a Chris, señalándole con el dedo, y mostrando una cara aterradora, cada vez que lo ve. Si hace adiós, hasta que podría alejarme un tiempo, del mono malvado, de mi armario. Además, el mono malvado, vive en su armario. Secreto número 2, volviendo con la canción, de Adlibes, existe un secreto oculto, que muy pocos saben, y es que te puedes pasar la canción, sin tocar ninguna flecha. Si como lo oíste bien, voy frien, tan solo tenemos que presionar la barra espaciadora, constantemente. Solo procura no, presionar a lo loco. Secreto número 3, en los archivos del mod, encontraremos un vídeo, o animación acerca del mod Darkness Takeover, que haría referencia al vídeo de, Sonic Funeral, creado por Antons. Secreto número 4, Quadmiger, es uno de los personajes más valientes en el mod, teniendo múltiples enfrentamientos, con los diversos personajes glitcheados, sin importar que tanto poder tenían, pero tristemente en la canción Airborne, perdió el duelo, convirtiéndose en una criatura del glitch, incluso, ya lanzaron la canción Aftermath, a través de un miembro del equipo, llamado, WED no sé, y bueno, no terminaría nada bien, de nuestro buen amigo Quadmiger, solo podía controlar una pequeña parte de la oscuridad, tenía una gran resistencia, pero no tenía inmunidad, debido a Rayo, que lo lanzó en una gran masa del glitch, lo perdimos a nuestro héroe. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Antes de finalizar con el video, daré gracias a estas personitas, por hacer estos lindos fanart de mí, y muchas gracias por ver el video hasta el final, yo soy Lofine, y nos vemos hasta un próximo video, adiós.